Bienvenidos a todas y todos que nos estáis viendo en el día de hoy en el encuentro de aula intercultural en el que queremos presentar el juego quién es quién reconocer la interculturalidad jugando. Desde aula intercultural nos planteábamos esta semana en la que se están llevando a cabo muchas acciones, muchas acciones por el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial que se celebra este 21 de marzo, este domingo. Pues desde aula intercultural queríamos contribuir a este día, a esta conmemoración tan importante y pensamos que era un momento muy adecuado para hacer la presentación de este juego, el quién es quién. Este Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial se celebra desde el año 1966. Fue en el año 1960 cuando durante una manifestación pacífica que se estaba llevando a cabo en Stardew, en Sudáfrica, la policía abrió fuego contra las personas que se estaban manifestando contra la ley de pases que estaba ocurriendo en esos momentos en el apartheid, en Sudáfrica. Murieron 69 personas a manos de la policía que abrió fuego. Seis años más tarde, en 1966, la Asamblea General decidió que había que presionar, que había que instar a toda la comunidad internacional a que se acabara con todo tipo de discriminación racial. Y por ello año tras año se conmemora este 21 de marzo con el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Bueno, desde las Naciones Unidas año a año organizan diferentes campañas o diferentes temas. Este año es el tema La Juventud se hace contra el Racismo. Hashtag luchemos contra el racismo. Entonces, bueno, el objetivo principal de esta campaña es promover una cultura en favor de la igualdad, de la antidiscriminación y, por supuesto, de la tolerancia. Entonces, por ello, desde la habla intercultural queríamos unirnos a las acciones que se llevan en torno a este día. Y por eso estamos en el día de hoy, 18 de marzo, con estas tres grandes personas, estas tres mujeres, que no quiero adelantarme y quiero presentarlas mucho porque quiero que sean ellas las protagonistas en el día de hoy. Simplemente comentaros que tenemos con nosotros a Zenith Lari Inoune, a Susana Yez y a Edith Espinola, que viene desde la red latina, red de mujeres latinoamericanas y del Caribe en España. Susana Yez, periodista y también directora de un documental que no voy a contar nada más. Y Zenith Lari Inoune es docente en formación profesional y campeona del mundo en un deporte que tampoco voy a adelantarme mucho más. Bueno, yo soy Blanca un día, perdón. Yo soy Blanca y yo vengo de parte del equipo de Aula Intercultural. Bueno, os voy a contar un poquito cómo vamos a ir llevando el evento. Entonces, voy a comenzar haciéndonos una pequeña presentación de qué es Aula Intercultural, cuál es nuestro proyecto, nuestra misión, a qué nos dedicamos. Y luego serán ellas, Edith, Zenith y Susana, quienes nos cuenten un poquito su labor y quiénes son, que se nos presenten. Y luego, pues, queremos intentar abrir un pequeño debate, un pequeño coloquio, ¿no?, entre las cuatro, para hablar de la importancia de la educación intercultural y antirracista en los centros educativos, en la educación no formal, ¿no? Entonces, bueno, pues, para comenzar os voy a contar un poquito en qué es Aula Intercultural. Voy a, un momento, a ver... ¿Me veis a mí ahora o a Zenith? ¿Es que yo veo a Zenith? Yo te veo a ti porque tengo puesto a ver a quién está. A la adelante, vale. En Facebook es que no lo sé. A mí, perfecto. Bueno, Aula Intercultural es un proyecto que se lleva a cabo desde la Secretaría de Mujer y Políticas Sociales de la Federación de los Servicios Públicos de la UGT. Entonces, en Aula Intercultural llevamos ya 20 años trabajando para que los niños y niñas sean, ¿no?, agentes activos en la lucha contra el racismo, ¿no?, y la xenofobia. Nosotros desde Aula Intercultural apostamos por una educación que valore, ¿no?, que el ejercicio efectivo de los derechos. Tenemos diferentes líneas de actuación. Llevamos a cabo para ello, pues, materiales educativos para los centros. Llevamos a cabo formaciones para el profesorado. Diferentes investigaciones y hacemos muchos materiales educativos que podéis ver en nuestra página web que os la voy a mostrar un poquito así por encima. En la página web de Aula Intercultural, bueno, aquí nos veis a nosotras justo ahora, pero tenemos los diferentes materiales que estamos llevando a cabo. También tenemos redes sociales donde semanalmente vamos publicando diferentes actividades, diferentes recursos diferentes. Entonces, en el último año, una de las líneas que hemos seguido desde Aula Intercultural es ver la importancia que tiene el visualizar a los referentes interculturales. Y nos parece una herramienta muy fuerte, ¿no?, para trabajar la educación intercultural. Entonces, por ello, creamos el juego, el quién es quién, ¿no? Este juego lo lanzamos hoy. Nos gustaría que ahora, mientras estamos en este momento del encuentro, pues, todos los que nos estéis viendo, si os apetece meter en el juego, podéis ir descubriendo diferentes personas, ¿no?, organizaciones que poco a poco en su labor día a día van haciendo de este mundo un lugar mejor. Este juego son diferentes preguntas y respuestas que, como os digo, van acercando a diferentes personajes, a diferentes asociaciones que luchan por el antirracismo, contra la xenofobia y van creando, ¿no?, como digo, un mundo mejor. Como podéis ver aquí, este es el juego, tenéis aquí para pintar y tenéis el dado, ¿vale?, que le vais pintando, está con cinco. Y tenéis aquí las fichitas que las podéis ir moviendo y en cada una de las preguntas, aquí tenemos, se van saliendo las diferentes preguntas en las casillas. Gracias a este juego, pues, vemos que se puede, que una de las labores, ¿no?, que tienes es aprender a valorar, ¿no?, cómo nos enriquece la cultura diversa en la que vivimos, la interculturalidad en las aulas, en nuestro día a día, ¿no? Este juego no está solamente para los docentes, no solo para adultos educativos, podéis jugar en vuestras casas, en familia, ahora que nos toca un puente de quedarnos más bien en casa, pues podéis aprovechar para jugar y conocer, como os digo, a todas estas personas que para nosotras están haciendo una labor impresionante día a día. Y ya, después de esta pequeña publicidad sobre aula intercultural, me gustaría, pues, que sean ellas las que las protagonizan en el día de hoy, las tres aparecen en este juego que os comento, en el ¿Quién es quién?, y son ellas las que queremos que, no quiero contar yo quiénes son, no quiero contar, quiero que sean ellas las protagonistas de este encuentro. Entonces, si te parece, Edith, podemos comenzar contigo, que sé yo, voy a volver a poner el juego simplemente para que veáis un poco cómo funciona. Edith, que sé yo que tú preguntas, la número nueve. Como os he comentado, Edith viene desde, en representación de la red de mujeres latinoamericanas y del Caribe en España, y la pregunta es la siguiente, dice así, que la red de mujeres latinoamericanas y del Caribe en España tiene tres valores principales con los que guía sus acciones. Entonces, Edith, todo tuyo, este es tu momento, cuéntanos, ¿a qué os dedicáis? Tengo que pasar el examen, ¿verdad? Antes que nada, uuuy. Antes que nada, muchas gracias por invitar a toda la red, porque aquí estoy yo en nombre de toda la red, ¿verdad? Para participar de este juego y visibilizar todo el trabajo que nosotras venimos realizando, ¿verdad? ¿Quién es quién en este juego ahora y qué hacemos nosotras, verdad? Los tres pilares fundamentales son la solidaridad y solidaridad, ¿verdad? Sin eso no podemos avanzar nosotras, ¿verdad? Porque somos una red de mujeres y, más que nada, tenemos que reconocernos como sujetas políticas, pero hermandadas en esta solidaridad y este abrazo sororo que tenemos que tener todas. Después, el reconocimiento de la diversidad. Eso nos parece absolutamente fundamental, porque nosotras como latinas, que cada una tiene su costumbre, cada una cocina el maíz, el oro amarillo, como nosotras le llamamos, ¿verdad? De una forma distinta, esa diversidad se junta en nosotras y vamos creando este camino, este tejido, este enredarnos para ser una somos red, como dice nuestro hashtag, ¿verdad? Y después la alteridad, por sobre todas las cosas, ¿verdad? La alteridad tiene que ser siempre uno de los pilares para, más que nada, reconocerle a la otra persona que puede tener una opinión, que ella es partícipe, puede opinar, lo que sea, pero ir construyendo este camino de diálogo para que vayamos reconociéndonos que somos diversas, que somos mujeres, que somos sujetas y, por sobre todo, que nosotras venimos con nuestros propios conocimientos. La red latina tiene 14 asociaciones y más mujeres a títulos individual. No solamente estamos en Madrid, sino que estamos en todas las autonomías, prácticamente ya de España, estamos en País Vasco, en Galicia, en Barcelona, estamos en Donostia, en Sevilla, y nos vamos ahí visibilizando y trayendo a más compañeras en Granada, en Málaga. Entonces, vamos cada una aportando desde nuestros saberes. Hay mujeres de Colombia, hay mujeres de Ecuador, de Perú, de Nicaragua, de Guatemala, de Honduras, y cada una viene con un saber, porque nosotras las latinas, las sudacas, las entracas, venimos con esa fuerza, esa resistencia de nuestras ancestras. Eso nos hace muy orgullosas. A nosotras, cuando nos dicen sudaca, sí, soy sudaca, y me encanta que me lo digan, porque me siento muy orgullosa de tener esta sangre indígena, esta sangre, estos conocimientos que me apoyan y me guían en este camino de sororidad. ¿Por qué es tan importante esto? Más todavía ahora en este contexto que una pandemia nos está volviendo cada vez más individuales, que nos da miedo hasta acercarnos a la otra persona que antes nos íbamos y la abrazábamos, ¿verdad? Esta pandemia está creando esta individualidad, cortando estos hilos que tenemos que buscar la forma de seguir tejiendo esta resistencia. Nosotras no podemos seguir permitiendo que una enfermedad nos siga individualizando. Ciertamente que tenemos que mantener esto de la salud, pero tenemos que crear este vínculo de fuerza. La red latina tiene este pilar que consideramos el empoderamiento, ¿verdad? El empoderamiento, la persona no solamente salir y gritar y decir yo soy esto, yo soy lo otro, sino que es formarme e informarme. Y así como nosotras nos informamos y formamos, dentro de todo este trabajo que tenemos, creamos la escuela política para lideresas futuras que se tienen que crear porque la juventud, como bien dice ahora en el Día Internacional de la no discriminación, ¿verdad? Que la juventud se alza contra el racismo, ¿verdad? Todas tendríamos que ser, porque no hace falta decir yo no soy racista, hay que decir soy antirracista. No sé, creo que se acabó ahí mi tiempo, ¿verdad? No, la verdad que si quieres un poquito más añadir, la verdad... Más que nada para añadir un poquito más es que el año pasado, cuando teníamos, íbamos a hacer el encuentro de mujeres latinoamericanas, un foro político, como todos los años venimos haciendo, y se fue todo a la nada, ¿verdad? Como todas sabemos, y nos dimos cuenta que realmente seguimos trabajando, porque nosotras siempre trabajamos desde la distancia, porque cada una está en su autonomía, y seguimos construyendo, creamos este documento para no dejar a nadie atrás, donde visibilizamos lo que realmente está sufriendo la mujer migrante con todas estas dificultades que ha creado el gobierno para nosotras, todas estas barreras que ya crea para las mujeres, nosotras las sufrimos muchísimo más. Al ser migrante, se atraviesa esta ley de extranjería que te convierte en si eres sujeta de derechos o solamente un objeto para uso y abuso. Entonces, esto tenemos que seguir trabajando. Yo sé que Susana, tanto como Zenith, van a ir aportando más, así que seguimos. Muchísimas gracias, Edith. La verdad es que de lo que me cuentas, me ha encantado varias cosas que has dicho, lo de que sois una red, efectivamente, de mujeres, y vais tejiendo, como cada una, en estos momentos, que también justo antes, cuando antes de entrar aquí, estábamos diciendo la pandemia, pero que también está favoreciendo estos momentos de unión, de seguir tejiendo, de seguir uniendo, que nos hemos unido ahora a cuatro mujeres por una misma causa, una misma acción, una misma labor ahora mismo. Y luego también me ha encantado, que me la vaya a quedar esa frase, ahí sí, apúntatelo, nos lo quedamos para en algún momento, lo importante es formarme e informarme, el crear que has comentado esta escuela para las mujeres que se formen, y luego también informar al resto de qué está pasando aquí. A las personas que están conectadas, se me ha olvidado comentaros una cosita que nos encantaría, que, bueno, en Aula Intercultural hemos ido creando este juego por diferentes personas que hemos ido conociendo, asociaciones que nos contaba la gente, pero que si tenéis en mente ahora mismo una persona, una institución, una asociación, que decir, oye, quiero que aparezca en el juego del año que viene, me encanta la labor, pues nos encantaría escuchar otras historias de otras personas o asociaciones, como ya os digo, que tengan que ver con esta labor de la lucha antirracista y contra la discriminación. Muchísimas gracias, Edith. Si os parece, seguimos con Tenif, que está por aquí. Voy a, como os he dicho, Tenif es docente de formación profesional, de hecho, muchísimas gracias, Tenif, porque creo que acabas de salir, que vienes directita. Entonces, bueno, voy a poner aquí la pregunta de Tenif para que ella nos cuente cuál es el motivo que para nosotras es indispensable que Tenif esté en este juego. Hay una medalla en su casilla, por lo tanto, ya nos da un poquito idea de por dónde van los tiros. ¿De qué deporte fue campeona mundial Tenif Lahari Noune en 2017? ¿Tenif, tempo, karate o atletismo? Cuéntanos, Tenif. Vale, pues bueno, primero voy a contestar a la pregunta y luego, si te parece, me presento para contextualizar un poco a raíz de que viene esa respuesta. Yo fui campeona en 2017 en defensa personal en el arte marcial del kenpo karate. También fui subcampeona en armas. Y ahora ya contextualizo el... De por sí es un gran mérito, yo creo, ser campeona del mundo y es algo de lo que me siento plenamente orgullosa y, de hecho, siempre intento que se vea un poco de fondo alguna de las copas y medallas. Pero creo que lo es aún más cuando contextualizo y digo que yo soy hija de inmigrantes marroquíes, que yo he nacido en Madrid, tengo 26 años, pero que yo he tenido un montón de dificultades, sobre todo a nivel académico. Y no porque no tuviese las capacidades para desarrollarme en la secundaria, que fue cuando empecé a tener problemas, sino porque los docentes que yo tenía pues tenían una idea bastante prejuiciosa y racista, era islamófoba, sobre las comunidades marroquíes y musulmanas. Y, por lo tanto, les dijeron a mis padres que era mejor que yo dejase de estudiar y que me optase por una formación profesional o directamente que saliese, porque acabaría casándome a una edad muy temprana y que, por lo tanto, no merecía mucho la pena seguir estudiando. Yo, a la par, desde los ocho años, llevo practicando este deporte, que es el kenpo karate, y yo creo que esto es lo que precisamente me ha permitido poder desarrollarme también, incluso a nivel académico, ya que yo me daba cuenta de que en el instituto no estaba en mi mano al 100% las notas que pudiese sacar, el desarrollo que pudiese tener o cómo me pudiese sentir. Sin embargo, con el deporte me daba cuenta de que yo me esforzaba y yo tenía unos resultados, pues, no inmediatos, pero era algo que yo podía controlar, básicamente. Por lo tanto, me esforzaba tanto y, precisamente, el deporte me permitió tener como una organización dentro de mi vida, dentro de mi día a día, para hacer mis tareas del instituto, para practicar el deporte, para estar con mi familia. Y, como os decía, en 2017, después de varios años practicando deporte, a día de hoy son 18 años, la selección española de Kenpo Karate me invitó a formar parte del equipo y a representar la bandera española en el Mundial, que fue en Portugal, en Albufeira. Y para mí este es un gran paso, porque incluso habiendo nacido aquí en España, teniendo DNI y demás, siempre se nos intenta extranjerizar y decir que no somos 100% españoles por el nombre, por el apellido, por la cultura, por la religión, en mi caso, también. Y el hecho de representar a la selección española, es decir, levantar la raya, o sea, la raya, perdón, lo he dicho en marroquí, la bandera española, eso ya te da a entender que tú ya formas parte de esta comunidad y es necesario también empezar a visualizar la existencia de todas aquellas personas que somos racializadas y que también somos españolas, porque siempre que hablamos de racismo, me parece fundamental, hablamos de las personas migrantes, pero muchas veces nos olvidamos de las personas que nacen y crecen aquí, que ya forman parte de la sociedad, igual que todos, y que son españoles de pleno derecho, no españoles de segunda categoría ni de tercera categoría. Y también es un poco para eliminar esa idea del español castizo y que no es nada nuevo, y yo también, además, como docente que soy, debemos recordar que la diversidad étnico-racial, lingüística, cultural, no es nada nuevo en la península ibérica, ya que es un territorio de paso y al final aquí hemos tenido un montón de pueblos, de culturas, de lenguas, de religiones, por lo tanto, creer que existe un ideal de español o española castizo pues es totalmente erróneo. Y luego también, pues bueno, soy docente y también venía un poco a raíz de que mis profesores no creyeron en mí, no creían que tenía capacidades para desarrollarme y pues ahora soy su compañera de trabajo. O sea, no es literal, pero casi que sí. Así que yo con esto así de presentación me corto. No, perfecto, perfecto, Zenith. Creo que además justo lo que estabas comentando al final, ¿no? De lo que te decías, ¿no? Que no hay españoles de primera, de segunda, de segunda, ¿no? Que al final es muy importante, pues estamos hablando de los descendientes, de personas que al final pues que están aquí y que son como todos y como todas, ¿no? Y creo que eso viene muy ligado ahora que vamos a dar paso a Susana que no me voy a adelantar, pero bueno, su documental roza un poquito este tema, nos habla de ello y ahora nos lo contará ella. También Zenith, súper importante lo que has dicho, ¿no? Como docente, cómo tú has vivido, ¿no? En tus propias trámites lo que en la educación, en la escuela, en los prejuicios que se encuentran, ¿no? Luego ya hablaremos de viendo lo que tú nos cuentas, ¿no? De tu historia propia, la importancia de que sigamos teniendo ¿no? El labor día a día para acabar con todos estos prejuicios que hay en nuestro día a día en la educación y en la sociedad. Entonces, bueno, vamos a pasar con Susana. Para Susana. Vamos, su pregunta, ya se me ha escapado un poco, pero bueno, ahora nos lo contará ella muchísimo mejor. Susana es periodista y bueno, es como os he comentado al principio, es directora de un documental que, a ver, ¿de qué trata el documental Chiñoles y Bananas? Susana, es tu momento. ¡Chan, chan, chan! ¡Qué momento más tenso! No sé si responderé bien. Seguro. Pues, el documental Chiñoles y Bananas lo realicé en 2015 precisamente porque yo misma estaba un poco, digamos, falta de, falta de, de más voces, ¿no? Con las que conversaba sobre este tema y lo compartí en abierto en 2016 y trata y conecta con lo que, con lo que hablaba Zenit, ¿no? Trata sobre gente que son hijos de migrantes económicos chinos en España, de los primeros llegados chinos en España, me refiero a, a, a de manera un poco más, más numerosa, ¿no? En los años 80 o 90 y, y trata un poco de, de poner, de, de simplemente, eh, trataba de simplemente darles un espacio donde se pudieran pensar en alto y en público y de un modo lo más natural, eh, lo más, eh, antiprejuicioso posible, ¿no? Que hablarán de, de sus inquietudes, de, de cómo era su relación familiar, cómo se veían a sí mismos, eh, cuáles eran un poco su, su proyecto de vida, eh, aquí, si lo veían aquí en España, qué tipo de relación tenían con el país de, de origen de sus padres, aborda un poco todos estos palos y sobre todo a mí lo que me movía era un principio de, de periodista, ¿no? De periodismo social, que es el que al final yo abordo, eh, pero también con el tiempo me di cuenta de que en el fondo era un poco una excusa para mí, porque en realidad era algo que, que yo, que a mí misma me atraviesa, porque yo también soy parte de, de esa historia, ¿no? Yo también soy parte de, de esa comunidad, ¿no? Es interesante lo que dice Zenit, ¿no? Que muchas veces cuando se dice español o española no se piensa en nosotras y, y lo somos y estamos aquí, eh, como tú decías, Blanca, y, y hay que empezar un poco a, a, a incorporar eh, más estas perspectivas. El documental cuando, cuando salió y, y cuando se publicó en abierto, eh, no tuvo, digamos, un recorrido magnífico, masivo, espectacular, eh, muchas veces a mí me entrevistaban compañeros, precisamente porque se habían visto el documental, pero, sin embargo, eh, me, me citaban como un testimonio como si me hubieran encontrado por la calle y ya está. Eh, era un poco, eh, era un poco extraño para mí porque era como somos de la misma profesión y yo he hecho un trabajo sobre ello, eh, de carácter periodístico, ¿no? Y de hecho, me consta que, que te ha servido como un recurso de, de, de tu investigar y de tu familiarizarte con este, con esta cuestión. Eh, ha sido los últimos dos, tres años, sobre todo, que ha empezado a ver, digamos, en los más media, en los medios generalistas, ha empezado a abordarse este tema, ha empezado a hacerse, a hacernos caso, pero no creo que haya sido de arriba a abajo, sino de abajo a arriba. Ha sido porque los jóvenes de ascendencia chinas han empezado a organizar, que eso es lo que faltaba, un poco más de asociación, un poco más de encuentros, de espacios de encuentros y entonces es como que los medios han dado cuenta de que tenemos voz y los medios han dado cuenta de que tenemos discurso y los medios han dado cuenta de que no solo somos digamos gente a la que recurrir de manera excepcional y ya, ¿no? Esa autoorganización, ese, digamos, es empezar a crear espacios comunes, es lo que ha hecho, yo creo, que los medios se den cuenta de que estamos aquí, de que realmente estamos aquí. Eso ha permitido que yo pueda como periodista empezar a informar sobre ello teniendo ya un recorrido como periodista al uso tradicional generalista, ¿no? Y es lo que he procurado hacer en los últimos dos o tres años, aprovechando este momento de interés, ¿no? Aprovechando este que los jóvenes ya empiezan a poner en común y empiezan a conversar entre ellos sobre este tema y a organizarse. Bueno, pues he intentado incorporar una perspectiva de género, una perspectiva antirracista y he intentado también siempre mantener una postura muy abierta y muy de crear lugares de encuentro. Yo escribo piezas que son más de análisis porque creo que también muchas veces se tiende a lo puntual, a lo anecdótico y lo que nos falta es pensarnos mucho y es informarnos bien y es explicar muchas cosas de un modo que funcione tanto dentro de la comunidad como fuera de la comunidad. Ese es mi modo de trabajar y bueno, ¿qué más? ¿qué más? Pues eso, que soy periodista y que procuro que conviva digamos esa coherencia personal porque yo también formo parte de esa historia y mi parte profesional como alguien que entiende muy bien cómo operan los medios, entiende muy bien cómo operan los mecanismos de atención del público que son bastante escasos y que digamos hay que tomarlos con mucha responsabilidad y que no sé si hay un ruido extraño por ahí no sé qué ha pasado cosas del directo y bueno básicamente eso también quería decir que aparte de mi documental empiezan a haber más documentales que actualizan y que amplían un poco el trabajo que yo hice porque al final es de hace seis años hace cinco años publicado en abierto pero hace seis años y en seis años han cambiado cosas y me alegro me alegro profundamente han cambiado cosas y y van surgiendo más reflexiones por ejemplo yo no incorporé tanto la perspectiva queer o la disidencia de género ¿no? de sexual y eso ya las nuevas generaciones ya lo están abordando ya se está rompiendo ese tabú por ejemplo ¿no? un tema de la salud mental también todo esto ya en su momento cuando yo lo hice esa conversación era un inicio de conversación y ahora esa conversación sigue y va incorporando muchos más temas que yo creo que nos atraviesan a muchas personas ¿no? y yo creo que ya creo que ya maravilloso Susana muchas cosas de lo que has comentado que me apetece comentar pero en el final me has dejado ahí un poquito va a haber señoles y bananas dos porque ahí dicen no seguimos ¿no? hay muchas cosas todavía que tú empezaste ¿no? ha sido como una introducción un abrir boca ¿te quedas con ganas de continuar ¿no? contando la historia? pues es que me lo han preguntado bastantes veces lo han preguntado no, no, no en Petit Comité no me lo han preguntado tanto en público sino en Petit Comité ¿no? pues la idea es que sí la idea es que sí lo único que bueno ahora mismo estoy priorizando cosas vitales pero la idea es que sí que haya una segunda entrega mi idea es que sean los mismos protagonistas o parte de los mismos protagonistas y ver qué evolución ha habido por su parte ¿no? de darles un margen de que vivan etapas y que luego pues a lo mejor mi idea sería eso repetir entrevistas individuales y a lo mejor hacer también una entrevista grupal ¿no? sería muy interesante una dinámica grupal de que también conversaran entre ellos y a lo mejor tienen puntos de desencuentro que ya se ven en el documental si lo ven tienen puntos en los que difieren sus vivencias sus experiencias tienen puntos comunes yo creo que eso sería muy interesante yo estoy esperando a que vivan a que vivan un poco a que se piensen un poco y lo quiero hacer también aunque sea con un mini equipo porque yo lo hice todo sola yo hice ahí super heroína de lo hago yo todo sola la producción el contacto la edición la difusión fallida que hice y demás y esta vez pues me gustaría tener un poquito más de apoyo para que salgan las cosas un poquito mejor más finas que nunca viene mal y también ser un poco más inteligente por mi parte a la hora de pensar en vale ya lo he hecho y ahora toca moverlo con proyectos vamos a intentar siempre entre nosotras irnos dando visibilidad a proyectos como el tuyo también quería lo importante que comentas de crear espacios comunes espacios donde te puedas unir y reflexionar y compartir creo que las tres justo nos comentaba Edith que no conocía Susana pero a Zenith si la conoces que es compañera de lucha comentabas vamos creando encuentros vamos creando red como también decía Edith y nos vamos movilizando como bien decías ahora pues cada vez más los jóvenes pues empiezan empezamos ya a movilizarnos para decir aquí estoy soy plena persona para el ejercicio de los derechos y en la de continuar todas bueno ya hemos esta primera parte vamos a llegar ya rápidamente a la segunda donde quiero que bueno pues me apeteciría pues un poco más conversar con vosotras ya en un tema un poco más fuera del juego del quién es quién como hemos dicho en aula intercultural pues trabajamos dando materiales a la comunidad educativa con formación y vamos nosotros apostamos plenamente en una educación inclusiva para que las personas sean plenos agentes de derechos que puedan encontrar referentes y que reflexionen entre uno y otro por una sociedad por la sociedad diversa en la que vivimos entonces Zenith aprovechando que eres docente y seguro que vamos que el día a día lo vives y ves la importancia queremos saber por qué tú consideras que es importante aunque ya más o menos lo has dicho contando un poco tu vivencia pero bueno por qué es importante trabajar por la educación antiracista bueno primero porque no todas las familias son antiracistas incluso muchas familias perpetúan el racismo mediante comentarios cotidianos mediante actitudes mediante comportamientos en fin existe una larga lista de cuáles son esas actitudes racistas que vivimos diariamente por lo tanto creo que la educación que no es que tenga que ser igualitaria sino que tiene que ser de equidad para que todos tengamos las mismas posibilidades de ascenso debería introducir elementos como es el antiracismo es decir nos hemos dado cuenta como en la última década ha cobrado una gran importancia todo lo relacionado con el feminismo lo cual era muy necesario es decir con la comunidad LGTBI también en los últimos cinco años lo he empezado a escuchar bastante tanto dentro de las aulas como fuera y creo que el antiracismo es algo que se lleva luchando desde hace ya también bastante tiempo y que parece que no termina de calar dentro de lo que es el currículum escolar o con alguna programación en concreto y yo creo que ya va siendo hora de que de que esto se introduzca en las aulas y no solamente como una actividad que algún profesor considere necesaria sino que realmente sea obligatorio darlo dentro del currículum porque a día de hoy he de reconocer que hay muchas compañeras y compañeros que si se esfuerzan por introducir estas temáticas en asignaturas como la de ética ciudadanía y demás pero creo que es necesario verlo en distintas perspectivas en distintas asignaturas y ramas y que el antiracismo esté presente y de forma tan sencilla como venimos diciendo en historia por ejemplo o en lengua de que España ha tenido una historia una literatura y una cultura que ha mamado de otras muchas por lo tanto no es algo complicado es algo que creo que es bastante asequible y que es necesario que la educación o sea el sistema educativo los eduque en igualdad en equidad y que introduzca los elementos del antirracismo sé que no es una pregunta que me has hecho pero es que antes había comentado algo y me lo he apuntado porque me parecía súper importante y lo he recordado por Susán que hablaba sobre los jóvenes de cómo se están organizando y últimamente me he obsesionado con mencionar siempre la importancia que tienen las primeras generaciones de nuestros padres que imagino que la comunidad china será bastante similar pero que la primera generación de inmigrantes venían literalmente para trabajar para sustentar a las familias el conocimiento de la lengua de la legislación era muy 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 básico por no decir nulo y yo creo que el que los jóvenes ahora tomemos las riendas de hablar del antirracismo y de las luchas de nuestras comunidades no habría sido posible sin todo el esfuerzo que han hecho nuestros padres para darnos la educación y las bases para poder defendernos y crear comunidad y creo que igual que hablamos de la importancia de los jóvenes que es súper necesaria no tenemos que olvidar que las bases que sustentan a los jóvenes que hoy hablamos o que están hablando son los padres migrantes que han tenido que aguantar mucho han tenido que aguantar muchas cosas para que nosotras hoy podamos estar aquí hablando en comunidad sobre nuestras experiencias y con la legitimidad que tenemos por tener estudios superiores por ocupar cargos en organizaciones asociaciones artículos deportes en fin y creo que esta es una mención que no debemos olvidar nunca ya corto quería interlocutar con lo que ha dicho Zenith porque yo siempre lo digo en cada intervención que hago yo estoy aquí hablando con vosotras porque mis padres han hecho el sacrificio y el esfuerzo y la valentía de dejar atrás un país en el que han pasado su vida como ha hecho también Edith y las mujeres latinoamericanas y del Caribe es muy duro es muy duro dejar toda tu red de apoyo toda tu cultura todos tus recuerdos el poder de la palabra el poder de controlar un idioma como es el chino que aquí no les sirve y que se burlan del acento y de cómo hablan y les infantilizan y se creen que no se enteran de las cosas se creen que no se enteran de si les están faltando el respeto perdón si se enteran otra cosa es que no reaccionen porque no tienen el poder de la palabra yo como periodista como comunicadora la palabra es muy importante el lenguaje la comunicación el poder argumentar el poder verbalizar lo que sientes lo que te atraviesa es muy importante y es totalmente es que me emociona y todo es totalmente importante que no olvidemos que estamos aquí por ellos y que hemos podido tener una educación hemos podido seguir un camino por ellos y hay que estar muy orgullosas muy orgullosas y hay que no perder de vista eso somos muy españolas hemos nacido aquí nos hemos criado aquí pero también nos debemos mucho a la historia de nuestros padres muchísimo y yo solo quería decir eso y ya está que me emociono y me vengo arriba no no la verdad que totalmente no es lo que estaba diciendo Zenith al principio la importancia de recordar por supuesto de vuestros padres vuestras madres que fueron quienes lo dejaron todo atrás para llegar y construir un futuro mejor que es el que ahora mismo estáis pero también yo creo que una cosa que siempre repetimos en habla intercultural es esta sociedad diversa de la que hablamos no es ninguna novedad es lo que está diciendo Zenith no es algo nuevo que nuestra sociedad sea diversa desde hace vamos desde los siglos de los siglos la sociedad se ha ido moviendo se ha ido mezclando y por eso yo creo que hay que recordar que no es algo nuevo que es algo que vive con nosotros de siempre qué bonito todo lo que habéis visto las dos la verdad que me ha apuntado muchísimas cositas Edith para seguir ya un poquito porque la verdad es que vamos un poco mal de tiempo estamos hablando de que una de las líneas que ya hemos hablado de la intercultural es la importancia de crear protagonistas reales que en los libros un poco enlazando con lo que decía Zenith que en los libros que en las escuelas se hablen de protagonistas reales de la sociedad real que haya protagonistas que reflejan una diversidad real que tenemos en nuestra sociedad ¿por qué crees que es importante que exista ese tipo de materiales que se sigan fomentando esta creación? A ver ¿por qué se tiene que primero ¿por qué se tiene que crear? se tiene que reconocer la diversidad y una vez que se reconoce y que nos damos cuenta que realmente somos diversos todos deberíamos poder reflejarnos en un referente en un material que habla también de mí ¿verdad? porque toda la cultura todos los estudios siempre han sido reflejados a través de una sola visión ¿verdad? que es la visión eurocéntrica todos los héroes son blancos todas las heroínas son blancas todas las feministas son blancas ¿verdad? entonces se dejan atrás esas referentes nuestras que tienen siglos imagínate imagínate la cultura china que es muchísimo más antigua la primera universidad que existe en el mundo no es la de Bologna ¿verdad? sino que es la madrasa que es marroquí ¿verdad? y nadie habla de Fátima de Fátima Alfiri ¿verdad? no sé si lo dije bien senindulado tú me corriges ¿verdad? pero entonces entonces se borra se anula y se bloquea se invisibiliza todas las luchas y los conocimientos entonces mientras no haya materiales que realmente nosotras nos veamos reflejadas y que no seamos algo anecdótico no seamos cada fallecimiento o cuando haya un sufrimiento cuando sea Martin Luther King o cuando sea Rosa Park y ahí todo el mundo se pone un cartelito y la recuerdo a esta sino que haya un material que refleje realmente lo que yo soy en quien me veo y que realmente sea una diversidad por eso para nosotras por ejemplo es importante esta escuela política ¿verdad? donde nosotras mismas podemos ver a nuestras referentes nuestra escuela por ejemplo se llama Julia Tamayo ¿quién es Julia Tamayo? nadie la conoce pero es una referente feminista colombiana luchadora que ha luchado por la paz en su país ¿verdad? entonces nadie la conoce nosotros sabemos quién es por eso queremos seguir impulsando y crear estos materiales donde nosotras nos vemos reflejadas y donde nuestras quijas cuando dicen yo quiero verme porque es la historia así pero yo no me siento así y se sienten muchas veces violentadas por esas historias que van contando ¿verdad? y siempre cuando hablan de los moros le miran a la compañera que tiene el hija si hablan de los chinos le miran a la compañera como diciendo ah ustedes los amarillos si hablan los latinos pues ah las sudacas ¿verdad? entonces no te ves reflejada realmente en la historia siempre te ves en el lado del malo en el lado del esclavizado y en el lado de la victimización ¿verdad? entonces por eso es importante crear materiales donde realmente haya esta diversidad donde haya realmente esta historia de todas y no solamente la historia de una parte la verdad que completamente es la en aula intercultural creemos completamente que esa es la importancia ¿no? porque como bien has dicho si no aparecen los referentes ¿no? de toda ciudad estamos invisibilizando una parte de nuestra historia no estamos contando todo como ha sucedido solamente estamos contando una parte y los niños y niñas necesitan verse ¿no? necesitan decir oye en este libro ¿por qué no hay nadie con rasgos asiáticos? no estamos ¿qué significa que no existimos? no, por supuesto tienen que aparecer ¿no? y solamente para agregar algo cuando Zenith estaba hablando del tema de hacerte una formación profesional me acuerdo cuando yo me iba a las reuniones de padres de mi hijo ¿verdad? que siempre quisieron ponerle en el aula de la diversidad porque él es migrante porque quizás viene más atrasadito ¿verdad? entonces luchar contra esa barrera de racismo de los propios profesores es muy difícil para nosotros los padres incentivarles decirles no, tú vales tú puedes hacerlo adelante yo te ayudo ¿verdad? entonces desde la escuela los mismos profesores tienen que recibir estos materiales y que no sea una clase anecdótica de hacemos cinco horas de antirracismo y con eso yo ya soy un profesional del antirracismo ¿verdad? sino que sea realmente una materia donde los profesores vayan abriendo su mente y se den cuenta de que existe el antirracismo y que eso de que existe el racismo y que eso se tiene que luchar y se tiene que realmente erradicar eso efectivamente como ha dicho Ceni Pantes ¿no? no es el antirracismo no es algo que de repente hablamos en una clase de ética no es una asignatura es un hecho transversal que tiene que aparecer en todas las asignaturas en todas las horas de educación de los niños y ya para terminar antes de entrar a las preguntas de quienes nos están viendo pues hemos hablado ya un poquito de ello pero Susana porque nos hables también un poquito más de tu opinión sobre la importancia de los referentes ¿no? ya ha abierto un poquito el tema Edith pero Susana los referentes a la educación ¿por qué también son importantes? Bueno los referentes son importantes porque yo creo que hay una empatía y hay una comprensión y también un poder ver más opciones ¿no? si tú tienes referentes primero si tú tienes una profesora que es de ascendencia asiática va a entender muy bien qué es lo que te está atravesando cuáles quizás son los problemas que estás teniendo ¿no? cuál es la situación en tu casa el conflicto ¿no? de casa versus calle resto de sociedad y tú también como niño niña sabes que no sólo hay un tipo de futuro para ti ¿no? no quería dejar de mencionar el trabajo de Cristina Chang en el colectivo Catarsia en Barcelona que ella aborda mucho el tema de la educación el tema de dar talleres en los colegios el tema de incorporar el antirracismo y antirracismo asiático que no suele ser el más visible ella escribió una pieza en Pai Pai Ma que es un magazine desde que llevan dos mujeres de ascendencia asiática y se titulaba ¿tienes jóvenes de ascendencia china en el aula? tengo una carta para ti y ella escribía precisamente de toda esta importancia ¿no? y hay una frase que me gusta mucho que ella puso la tenía por aquí a ver si la ubico rápido hay una frase que puso un momentito por favor que me gustó mucho que es no son más deberes no son más horas más materias y es dar espacio a la vida hay que incorporar el antirracismo y hay que hacerlo no como una parte no como un complemento ¿no? también yo creo que es importante el tema de los referentes el tema de que estemos como profesores como profesoras que no solo ocupemos un tipo de rol en esta sociedad porque tenemos también casos como como los de la denuncia de Camila ¿no? que sufría acoso y que sufrió ataques racistas por ser afrodescendiente esto no habría pasado si hubiera referentes racializados o no hace falta que seas racializado no hace falta que tengas ascendencia concreta que seas descendiente sino que seas activamente antirracista que si ves un acto racista no te quedes de lado no mires de lado y no digas es que me va a generar más problemas que soluciones el alzar la voz contra esta situación que sé que es injusta y que todos sabemos que es injusta pero lo que resulta cómodo es quedarnos callados ¿no? entonces yo creo que como referente positivo el trabajo de Catarsia la voz de Cristina Chan entre otras y como caso de lo que tenemos que evitar el caso de Camila esto es lo que no queremos y por esto es por lo que merece la pena que haya antirracismo en las aulas bravo Susana muy bien es lo que también lo ha dicho antes Edith ya no vale con decir no soy racista ahora te tienes que posicionar ahora tienes que decir soy antirracista ¿no? ya ahora tienes que actuar no hay que taparnos los ojos y decir no yo no soy racista no actúa y acciona ¿verdad? uy que me ha tratado quiero por supuesto ahora mismo agradecer a la gente que nos está viendo porque veo muchas caras conocidas está escribiendo ahora Alejandra de Tutumu que hemos colaborado con ella en varias ocasiones no sé si la conocéis pero hablando también de referentes ella es ella va a una una editorial que se llama Potopoto que la verdad es que hace unos cuentos preciosos y nos alegramos mucho que nos estás viendo también te iba a decir Susana porfa si luego o nos pasas por correo o lo pones en los comentarios de Facebook las dos tanto el libro que has comentado como la asociación porque nos encantaría conocerles y si podés vamos y darles visualización también a este proyecto no nos han comentado mucho otros proyectos o otras personas así que que quisieran que fueran protagonistas también de este quien es quien así que ya para cerrar si os parece me gustaría que brevemente Susana ya ha comentado de los tuyos sería ahora Zenith y Edith nos contéis vuestro referente qué persona o qué asociación es una pregunta que no habíamos preparado la hice así como muy rápido pero estoy segura que tenéis alguien en mente una persona una asociación algo que para vosotras necesitabais como referente y necesitáis Edith o Zenith está pensando depende depende si tiene que ser de aquí o si tiene que ser de allá a mí por ejemplo me gustaría mucho porque en la red trabajamos mucho lo comunitario la fuerza la comida el tejido y una de las referentes grandes que vive dentro de nosotras es la compañera Antonia Ávalos de la asociación Mujeres Supervivientes de Sevilla ellas tienen la casa Pumarejo en Sevilla donde dan de comer a las personas sin hogar pero también a la vez atienden a todas las mujeres víctimas de violencia de género y a las niñas y le ofrecen un cobijo mientras las van empoderando y informando educando y creando este tejido que muchas veces las personas migrantes cuando venimos y estamos solas no tenemos esta red de apoyo y que lo hemos sufrido muchísimo más en esta pandemia donde nos hemos sentido abandonados y tirados al viento entonces yo creo que ella una de las referentes una mujer con muchísima fuerza con muchísima lucha y esta asociación que hace el bien no solamente para las personas migrantes sino para toda la comunidad que está ahí y que es feminista activista antirracista y que realmente es un parapeto de lucha de amor y de tejido en red para nosotras y si hablo de ¿me puede repetir el nombre? Mujeres Supervivientes de Sevilla por cierto perdóname Edith antes me ha preguntado una compañera por el Facebook que si os encontráis en Sevilla entiendo que como sois diferentes redes no hay sede fija o cuéntanos no no tenemos sede fija pero si tenemos las asociaciones referentes en este caso Antonia en Sevilla que es Mujeres Supervivientes si estás en Valencia es por ti mujer si estás en Sumaya es Malenechea si estás en Ferrol están las de movilidad humana y así sucesivamente pero nos pueden buscar en la página de Facebook y nosotras les vamos dando los referentes porque si no están en la red siempre conocemos a otra asociación que trabaja en esa ciudad y te podemos decir aquí te puedes acercar aquí puedes tener un referente o alguien que te eche la mano cuando estás en un momento de necesidad acuciante fenomenal pues ahora se lo ponemos también a María aunque supongo que nos habrá escuchado y Zenith por tu parte así como para cerrar a quien querrías que apareciera en este juego para que sea un referente para los niños y las niñas bueno para todos vamos es que es que es totalmente imposible decidir a una sola persona pero voy a nombrar a tres o cuatro que me parecen claves a día de hoy dentro de lo que es nivel comunitario sin duda Safia hija de inmigrantes que está con el proyecto de votar es un derecho me parece imprescindible que apareciese Ramia que habla sobre Ramia parece Ramia fantástico Miriam Hatibi obviamente también por todo el activismo que ha tenido en Barcelona y por el tema del terrorismo islámico mal llamado y como salió a dar la cara en esos momentos tan difíciles y masculino Ayubel Hilleli que es actor Yusef Wellet que también es activista creo que estas son personas que son imprescindibles porque no ocupan como el foro más mediático pero que tienen un trabajo de base que es imprescindible para para entender el avance de la comunidad norafricana marroquí musulmana o sea no sé ni siquiera cómo catalogarnos Maravilloso Ramia ya te digo que sí está pero vamos a las otras personas que comentan también las conocemos y esperamos seguir creando materiales para bueno no tenemos tantos materiales como gente que nos gustaría que apareciese pero bueno poco a poco ir dando visualización a diferentes redes proyectos y personas y bueno habéis dicho de acabar a menos cuarto nos hemos pasado un poquito pero pero nada de verdad que muchísimas gracias ha resultado a mi parecer ahora veré qué nos dicen en los comentarios pero ha sido interesantísimo todas las aportaciones que nos habéis dado y vamos ha sido un placer completamente escucharos estoy encantada muchísimas gracias de verdad así que nada pues a todo el mundo que nos está viendo pues ya que juguéis que las conozcáis a la red de mujeres latinas los vamos a dejar su página web a CEMIF la podéis seguir en todas las redes sociales porque ahí está la verdad más que a Tofi y a Susana igual redes en web y el documental por cierto confirmar que está en YouTube ¿correcto? lo podéis ver y la verdad que seguro que les encanta a todos así que nada pues muchísimas gracias y esperamos contar con vosotras en otros proyectos y coincidir en muchos más espacios como este muchísimas gracias también y nada Ceni, Pedi, Blanca un placer un placer compartir espacio venga abrazos adiós